pero no se acudó si estos murciélagos mucha huella mire cómo salen las cosas como los murciélagos se holgaron muchas ayudaron esto no es un sancudo esto huelen feo esto es un sancudo de caballo quizás caballo es peligroso las mantis no se que llaman no quiebra palitos es como vos me hago lo que quieres rebajar los caballos te hacen una mierda de esas si te voy a llegar mantis y arrayas no se que llaman las cosas ve y yo pero no es sólido y a mí me gusta porque es sólida está sólida como la que le gusta mira la comparación de este diferente oro no mira esto se quiebra y ya está no mira si es fuerte la piedra mucha si ahora definitivamente julio jajajaja oiga cómo se oye pero puro metal a presto para los que pueden hacer dibujos de esta planta les quedan dibujos bien bonitos ah cabalos para los que pueden dibujar esto lo dibujan y ya lo pintan cabalos pueden pintar yo veo malena porque no hay allá jajajaja y se le flancha eso ah de verdad para usted me envió el alfus ya llegamos seguramente ya llegamos pero ya vamos a llegar supongo que sí pero no hemos llegado supongo que no pero no viene gran palo fue la el de las popas usted ya ha metido en el ojo ya merito llegamos ay ay siempre se grabe está buen dibujo usted que no debe de repartir mal en el pellejo si no comience el amor le gozo como este en algodón vaya más que está de algodón jajajaja no es que es oro blanco no es que es oro blanco es que es oro blanco sí jajajaja ahí porque es el primer cuello con la la y pimpas jajajaja lo que te lo que vas a dar le voy a dar Juntos, para siempre Los blancos también, no los amarillos ¿Estás mirando otra vez? Sí Cada rato me llaman los caballos Me gustan los caballos Estás mirando los caballos El caballero quedó Caballos, que te llevan Vamos a grabar tu nombre Vamos a grabar tu nombre Tu nombre es Tubay de Bucca Julio Bebe Julio Bebe Julio Bebe Son nadie viajamos ¡Dale! ¿Quieres a Vitala? ¡Dale! ¡Buen distinto! ¡Hombre! ¡Jolio! ¿Se acuerdan? Ni cerca, hoy de vos El otro está convertido en oro porque está más amarillo Julio, felicidades Te he dicho mañana Dejame a Agotera o que pase ahí a Presto No, pero es que dicen que aquí en Oriente es barato el oro porque encuentro bastante oro entonces Pero es que es barato el oro aquí en Oriente digo Hay minas de oro El otro es barato el oro Julio Liza Mira 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 Esta si está mal lichita Con esta te hacen una cadena Miren ve Miqui le van a regalar una de oro también Ve Camarón Yo le digo que con esta te hacen una cadena una mujer una mujer jajajaja no, que ya la de este la 2 de Bahía Bahía hay chica ya despreció uno cabal cabal le faltan 2.000 la chiquita Bahía Bahía pero esta mas sólida cabal se la va a llevar el barrio de Julio para que las pongan con la cama jajaja la almohada cabal el barrio de Julio se la va a llevar la almohada y el barrio de Julio para que las pongan con la cama y el barrio de Julio se la va a llevar el barrio de Julio el barrio de Julio es el barrio de Julio cabal le hagan una sucora dos coras le doy chape el me va a estar vendiendo esas dos coras le doy chape y el barrio de Julio le doy chape y el barrio de Julio y el barrio de Julio agarren la maruca agarren la maruca que le pasa a la maruca muchach se deslizó la pata la zapato la zapato el pie lo puso arriba y él le agrada ahhh le dice le dices 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 a decir a decir que la maruca no había caído en este terreno tan feo y hay que caer es de cobre usted es de cobre es de cobre esta bonita también esta es de cobre miren miren bonitos los colores de las piedras de verdad que sabemos que aquí vivimos los indios más antes ah esta bonita saben para que esta bonita para decorar jardines si esta bien y esta bien insisita cuantos millones de años están en la piedra cuantos años tiene cuantos años tiene cuantos años tiene es que es que es diamante es que es diamante es diamante cayó la Nayeli cayó la Maruca quien falta de caiga ah también la Jessica cayó mira y hasta la chine yo voy la chine para que no se mojara el zapato ah y no se mojara entonces ah bueno pero bueno calzón tuyo que es eso un centro 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 este año un centro desplaz 넘 un centro yo creo que la idea la que es la que es la en Toronto te trago chelsea cabal te trago chelsea te trago chelsea te trago chelsea a su niña hijo si yo tengo chelsea y trago otra porque así me pasa a mi y el corazón cabal yo me dieron a mi y yo las van a dar a él me dijo que se le dio y a él y a mi chelsea llegamos a la cascada muchachos, ya se oye escucha el pie, silencio si ya se oye es la cascada ya pero aquí barranco no vamos a poder subir no hombre, como va a terminar si viene el agua o barute que hay un barranco tal vez ah, le doy los pies y es que la regó en esos zapatos usted y con zapatos dele diga a la mayera y cambie un rato creo que a los de ella le queda un... a usted mire pues para que no caiga, ve para que usted buena amiga va un rato cada uno usted quita la cinta, hija, no está tan chambona y nudo ciego le tiene pues solo le tenía de jalar y... que juguetud de ahora hay que no, no cambian estas bichas diga agarra, como dice? como dice usted? está Nayeli ha aguantado él también para sus terrenos va Nayeli la bicha camina mejor descalza que con zapatos que le termine a la mayera y grandes raspones como le dice nada? a mí si me gusta como le dice quien? la hamburguesita la hamburguesita bien rica que no está donde la habita de la que me pones la toque ¿Ya no va a caer chiqui? No, no me quedan Se va a caer ¿Por qué no le quedan a usted? ¿Muy flojo o qué? ¿Cómo no le va a quedar? Ahí son como siete y medio Yo soy de siete Es que la cinta muchacha No sea tan chambona No, ya le entró ya No, si como que no va a quedar así Como que le quedan las mayas No va a quedar de ella Pues si A ver, ¿le entro a don Barra? Si A la Barra Jajajaja Ahí va a quedar nano con ustedes Ahí terminó donde hacía aquello ¿Ah? Aquí terminaba el río Aquí terminaba el río Así, aquí No, acá fue chico Aquí está Ahí está Ahí está ¿Está bien? Sí ¿Cómo ven? ¿Te gustan los pisos? Unos 40 a 50 años y luego se convierten en peluches grandes que se las lleven. ¡Calla, Juli, bebé! ¡Vengase! ¡Ay, Dios! ¡El guerrero es loco! ¡Es que no! Se quedaron cambiando de zapatos de la Mayeli, pero nada, no se quedó cuidándolas. Con barras. Fue el gran palo que iba a meter usted. ¡Ah, cabal! ¡Gran vuelto! ¡Salimos por allá, pey! Por donde entramos ayer, buscando al dron. Bueno, yo dije, este río es otro, dije yo. Y ustedes dijeron... ¡Ah, cabal! ¡Calla, cayó Chuy! ¡Calla, Chuy! ¡Que no lo vimos! ¡Calla otra vez, Chuy, por favor! ¡Más cascadas! ¡Oye, Don Max! ¡Tiene frío, yo! ¡Levanta! ¡Vámonos! ¡Están los nacimientos de agua, miren! ¡Qué chivo, va! ¡Qué bonito, hermano! Bien chulo, como cae el agua, doctor. Sí, hay un montón de zancudos también ahí. ¡Ah, cabal! ¡Se agarra de espalda! Así es, mira, pero es el agua misma que ha hecho esto. ¿Cree? Sí. Ahí tiene, mira, cosita, que sale el agua ahí, bien raro, el chorrito ese. Tiene dos. ¡Ah, sí, va! ¡Cómo si de la... ¡Oye, Max! Me gustaste, Chucho, loco. ¡Ah! Como si de la piedra nacida. Cabal, como que de la piedra... Este es un hongo, ya lo vio. ¿Cuál hongo? Ah, por ahí lo vi, pero no lo tomé video. Miren, si quieres. A ver, ¿qué tal se ve? ¿Qué pasa esto? Algunos de estos son venenos, sabía? Sí, veneno de veneno. Son tóxicos, algunos. Yo creo que están tóxicos porque son de acá. Y otros se comen. No, 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 no. Ya se ve la cascada, muchachos. ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Agárrela, agárrela, parra, agárrela, que no está jugando. Agárrela, que está pareja de mico, pareja de mico. Sálvela, sálvela. ¡Amor! ¡Me empieza! La pata la trabó, la pata la trabó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Ahora terminamos! ¡Para chiqui que no estaba fácil, le iba! Yo pude a darle fronteras, hasta donde puse el pie. ¡No, no alcanzó! ¿Para qué no alcanzó? Porque si es chiquito. ¿Para qué quedó trabado en el palo S1? Sí, pero ya a mí la pierda venía. ¡Pobre chiqui, parecía mona ahí! ¿Dónde va, muchachos? ¡Tamarón! ¡Ya tengo la colección! ¡A ver, esa ya! ¡Ya alta! ¡Uy! ¡Colección, tengo! ¡Puebla y la atrás la llevan! ¡Tamarón! ¡Esta boja como que te mangue, les digo yo! ¿Te parece, de verdad? ¡Mire esta, está chiva también! Oiga, me voy a querer llevar esta, Julio, que ya se convirtió en vidrio, luego, dentro de 10.000 años se convirtió en oro. ¡Oiga, cómo son las! ¡Ey, de veras! ¡Ey, de veras! ¡Ey, de veras! Muchachos, ¿dónde estamos? Yo le quiero dar gracias a Miki por haberme traído la piedra de allá abajo. ¿La piedra? ¡Ja, ja, ja! Se la regaló ya, pues. Ahí está, me voy a ver el teléfono, vamos a ver el mapa, tal vez hay internet por acá para ubicarnos, el iPhone. ¿El iPhone? ¡Ja, ja! Ya nos perdimos, chiqui. ¿Ya? Ya nos perdimos. No, pero ahí hay casa. No, hombre, no es arriba, tal vez. ¿Más arriba, tal vez? Nada. Internet. No, sí, anda. Por lo menos podemos llamar a la emergencia 311. No, la deje, la mía, no, deje, es más sólida a la mía. ¿Qué es eso? Es bien raro, va. Yo, yo, yo. Y si lo estaba comiendo. No, un animal lo estaba comiendo. Bueno, muchachos, estamos aquí, ve. La calle está aquí, recto, ve. Yo le pregunto a las abas que vienen a la selva, ¿de qué? De oro, dice. ¿Cómo que si no mira qué deje? De hierro, dice. ¿Ah? Piñuela, de la negra. Ah, sí, piñuela, eh. A ver quién la comió. Bueno, sigamos, muchachos, aquí no hacemos nada. Sigamos a ver si encontramos el camino. Bueno, hoy no nos sacan aquí a pistolazos, por andar invadiendo terrenos ajenos. Porque le andamos llevando el oro. Cabal.